Ah, pues voy a donde ti. Voy al pronto rápido ahora. Necesidad. Ahorra más con Ecomax. Búscanos en Facebook e Instagram para más concursos y ofertas. Muy bien, bueno, yo tengo aquí, ¿tú sabes cuánto tengo? ¿Cuánto? Producto, ¿tú sabes cuánto tengo? ¡400 dólares en juego! Bueno, tengo a Gabriel por vía, en línea telefónica, por Zoom. Gabriel, buenas noches. Gabriel, buenas noches. Bueno, ahí viene Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel, buenas noches. Hola, Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien. Gabriel, ¿de qué pueblo eres? Camuy. Camuy. Gabriel, trata de no moverte mucho, para que te veas mejor. Y que nos escucha por el teléfono. Y escúchalo por el teléfono. Gabriel, yo tengo aquí el motor con los seis cilindros. Está bien. Adelante. ¿Cuál tú, qué cilindro tú quieres llenar? ¿El cilindro uno, el dos o el tres? Dime uno. ¿Qué cilindro? Gabriel, ¿el uno, el dos o el tres? El dos. El dos. El dos, ok. Gabriel, nosotros tenemos que llenar este cilindro hasta aquí. Si tú logras llenar el cilindro con los cuartos de aceite, Castrol, exactamente a la línea, te vas a llevar 400 dólares. Ahora, ¿qué aceite le quieres echar? ¿El Edge SLX o el Castrol GTS Ultra Clean? ¿Qué color blanco? ¿El blanco o el negro? El negro. ¿Cuál quieres, papá? ¿Cuál, Gabriel? El blanco. Ok, ese es el GTS Ultra Clean. ¿Cuántos cuartos le vamos a echar? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? El blanco. ¿Cuántos cuartos le echamos, Gabriel? Gabriel, ¿cuántos cuartos le echamos? Uno. Vamos allá. Ok, le echamos dos. Muy bien. El GTS Ultra Clean diseñado para proteger y extender la vida de tu motor. Vamos a ver, mi amigo. Ahí está. 400 dólares en juego. Ahí va el primero. 400 dólares en juego. 400 dólares en juego. Vamos a ver. ¿Qué dijo vos cuartos? Vamos a ver, vamos a ver. Estamos ahí, estamos ahí. Ahí está Sudeli. Vamos a ver. Eso es, Sudeli. Eso es. Ahí, Gabriel. Ahí está. Ojo. 400 dólares. 400 dólares. 400 dólares. Juan, Juan, 400. ¡No! No, gracias, Gabriel, por participar. Tengo por ahí a Joseph. Joseph, buenas noches. Joseph. Vine por ahí, Joseph. Ajá. Ahí está Joseph y no Fonseca. Hello, Joseph. ¿Cómo estás? Joseph, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias. Joseph, el cilindro, ¿cuál quieres jugar? ¿Con el cilindro 1, con el 2 o con el 3? ¿Con cuál quieres jugar? ¿Con el 1, con el 2 o con el 3? Ah, Joseph. ¿El 1, el 2 o el 3, Joseph? ¿Con cuál? Cuando aquí era Joseph. Joseph, ¿qué cilindro? ¿El 1, el 2 o el 3? Dime, Joseph. El primero, el primero. El primero, ok. ¿Y cuántos cuartos le vamos a echar? ¿Cuántos cuartos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y el magnatex o el GTX High Mileage? Échale 1. Échale 1, ok. ¿Del magnatex? O el GTX High Mileage. ¿High Mileage? Ok, vamos allá. 1, vamos allá. Señoras y señores, 400 dólares. Al 1, vamos al 1. Ay, ay. ¡Ay, ay! ¡Joseph! 400 dólares. ¡Joseph! 400 dólares. 400 dólares. 400 dólares. Y, 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 sí. ¡400 dólares se lo llevó, Joseph! ¡Échale! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Se ha quedado pisado! ¡Se ha quedado impactado! ¡Felicidades! Oye, le voy a regalar siempre, le vamos a regalar certificado de gasolina de 50 dólares a cada uno adicional. Así que muchas felicidades. Joseph se llevó, señoras y señores, los 400 dólares. Mira, mira quién está ahí, mira quién está ahí. Finito, Finito, déjame ir dónde es Finito, Finito. Un anuncio importante. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños a Aiden! Aiden, el nene de Finito. ¿Cuánto cumple? Nueve añitos. Envíale un besito ahí, Finito. Ahí está. Aiden, Aiden, felicidades, papá. ¡Eso, Aiden! Finito, estamos listos. Praticamos. Ok, ahora sí. Vamos a jugar, señoras y señores. Estamos listos para jugar. Preparado con nuestra buena gente de DirecTV. ¿Cuál es la película de hoy? ¿A quién tengo en línea por ahí? Hello, buenas noches. Luis. Luis. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Luis, quítale el mood. A ver si ahora sí que salimos. Ahora sí, Luis. Ahora sí, Luis. Me escucha, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Ángel! ¡Sue! Oye, Luis, ¿de qué pueblo eres? Ángel de Yauco. Ok. Vamos a jugar. ¿Tú sabes que vamos a jugar? Sí. Es Ángel de Yauco. Ángel. Correcto. Ángel de Yauco. Vamos a buscar la película, Ángel. ¿Tú sabes cuánto dinero yo tengo, Ángel? Dime. ¿Tú sabes cuánto tengo? ¿Tú sabes cuánto, Ángel? ¿Tú sabes cuánto tengo? ¿Cuánto? ¡200 dólares! ¡200 dólares! Oye, escúchame bien. Ya es hora de tomar el control de tu entretenimiento con DirecTV. Al suscribirte, te ofrecen HBO con HBO Max incluido. Sobre 10,000 horas de las mejores películas, series y shows. No esperes más. Suscríbete a DirecTV con planes desde $2,999 mensuales. Instalación en 48 horas. Llama al 787-620-5222 y ten la mejor programación. Bueno, Ángel. Está ese gran mimo finito preparado por 200 dólares. ¿Cuál es la película? Tiempo. ¿Nos fuimos finitos? Q. Ahí está. Esta es producción completa. ¡Wow! Esta es una producción completa. ¿Con qué vendrá finito? ¿Qué es eso? ¡Eh, rayo! ¡Ey! ¡Eh, rayo! ¡Está golpeado! ¡Está golpeado! ¡Oye! Ángel. Rambo, ¿no? Rambo, ¿no? ¿Qué? ¡Ya, rayo! Ese sí que tiene un millón de vidas. Ángel, ¿cómo se llama la película? ¿Un millón de vidas? Eh... Déjeme ver, déjeme ver. Ahí está. ¡Ese es Maraiwell, Maraiwell! Ahí está. ¿Cómo se llama la película? Ahí está. Oye. No la tengo todavía. Te voy a vender una pista por 40 dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? Una pista. La película se llama Die Hard. Verificamos a ver, ¿está seguro? Finito. Tírate un lado y tírate un lado a otro lado. Tiene otro lado por ahí. A ver si estamos correctos. Ahí está. No es Avatar. No es Avatar. Ahí está. Ahí está. Finito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ey. ¿Cómo se llama la película? Vamos por una pista. ¿Cómo se llamaba la que dijiste ahorita? Die Hard. Die Hard. ¡Sí! ¡Te llevaste los 200 dólares completos! ¡Felicidades! Mi amigo Die Hard. Oye, qué bien lo está haciendo finito para la próxima película. Vamos a una pausa. Este es Puerto Rico. Vengo rápido. Vengo allá. ¡Suscríbete!